Oye Me has embrujado con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Dentro de mí este sentimiento Que es grande, profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo Que aprovechar este momento Porque Tú ya muy pronto partirás Sufro Esperando que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento En que a mí volverás Cuando Estés muy lejos Te acordarás De que en mi mente Tú siempre estás Como un niño Vas a llorar Siempre Reposarás en mi recuerdo Porque Eres mi hombre ideal Juntos No importa la distancia O tiempo Mi vida Mi alma Mi amor Mi cariño Contigo estarás Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Que por siempre mío serás El grupo de amor Es el que tú has dejado en mí En mí Mi vida no es vida Es de tu partida Ay papi Si tú me dejas sola No me gusta Ay yo quiero estar contigo Llenarte de besitos Y abrazos Tenerte entre mis brazos Cariño El grupo de amor Es el que tú has dejado en mí En mí Mi vida no es vida Es de tu partida Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Lo que es el amor Aprendí de tu cuerpo Esa pasión Y el calor Que nos brindamos Cuando nos amamos Tú y yo Adriánita Chamorro No puedo No puedo No, 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 no puedo Yo no puedo Cuando tú te vas de mí No puedo No, 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 no puedo Siento un vacío en el pecho Que no me deja vivir No puedo No, 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 no puedo Te siento Te pienso Ay muy cerquita de mí No puedo No, 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 no puedo Las embrujas con tu mirada Y me gusta Y me gusta estar así El grupo de amor Es el que tú has dejado en mí En mí Mi vida no es vida Desde tu partida Desde tu partida No, 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 no hay